Bueno, y ya termino, ¿no? Ya, ¿me despido de vosotros? Ay, de verdad, para mí de verdad que es un placer, porque son tantos años que a mí... No lo sé, me he perdido la cuenta. Y la verdad, yo eché los dientes en las tablas de la peña, la pan, de casa, ¿verdad? Yo quiero tanto de verdad, que para mí, pues, hoy es una triste despedida en el concurso. Entonces, pues, la verdad que estoy siempre a un premio y... No sabe el que gana el segundo premio la suerte que tiene. Porque, bueno, se gana muchas veces y también se pierde. Así que, ya se verá que me despido con un tema de mi favorito. Un tema con raza, con fuerza, que pone a la mujer en su sitio. Y eso, pues, lo hablaba muy bien, gracias a los jurados. Es un tema tan hermoso como el punto de partida. Así que, para mí, es un placer. Voy a interpretar el corazón que está en este tema. Voy a beber un luchito de agua, ahora un poco aplacado de nervios, y despedirme de otro mundo para ir con este tema. Muchas gracias, mala palabra, gracias de corazón. Irene Martínez, bueno, no se repite. Un corazón que está en este tema. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Otra! Otra! Otra Ibele! Tú estás en tu casa, tú manda. Ya tenemos el resultado. Pero si quieres, me encanta un fandango. Bueno, mirad, yo Fata no, ¿es quién? No, hermano, porque no lo sepa, Cata. Porque yo quiero regalar un trocito de mi tierra. A ti me voy a dar un poquito de agua, por si... Hay hecho el punto de partida aquí en el Ticlán.